Cuando entramos a un edificio religioso como en el que ahora nos encontramos, debemos pensar en un espacio lleno de estímulos sensoriales que trataban de emocionar y conducir a los fieles al recogimiento personal. Esos interiores repletos de imágenes, pinturas y otros objetos devocionales buscaban embellecer la iglesia y transmitir un contenido litúrgico y religioso. Es ahí donde el arte jugaba un papel fundamental como medio de comunicación al servicio de la fe. Los muros de piedra desnuda que hoy nos rodean nada tienen que ver con la realidad de otros siglos. Antaño, esas paredes estaban repletas de pinturas murales, imágenes y retablos, construcciones efímeras para celebraciones especiales y tapices y colgaduras que cubrían capillas y altares. Si a este delirio formal le sumamos la luz vibrante de las velas, el intenso olor a incienso y la indispensable música sacra, nos encontramos ante un espectáculo teatral y conmovedor que sobrecogía al visitante. Esta catedral que hoy visitamos no fue una excepción, pues a lo largo de su historia ha contado con un completo ajuar mueble que la adornaba y cumplía con las exigencias litúrgicas, sociales y artísticas necesarias. Estas obras son parte de la historia de esta catedral y de la historia de esta ciudad y son el resultado del esfuerzo y la participación colectiva de toda la sociedad. No obstante, al ocupar un lugar de referencia entre las iglesias del entorno, los miembros de la élite social vitoriana quisieron estar presentes en esta antigua colegiata. De esta manera conseguían reforzar su posición y prestigio familiar a través del patronato de capillas particulares u otras fundaciones. Esas capillas familiares se convirtieron, por tanto, en el mejor escaparate público que los linajes más destacados pudieron tener. Allí se instalaba el escudo familiar, inscripciones, sepulturas y todas las obras de arte y ajuar litúrgico preciso para las celebraciones y aniversarios. Con ello se conseguía perpetuar la memoria de esas familias en el tiempo. Todo esto ha facilitado que hoy todavía conservemos extraordinarias obras de arte realizadas por importantes artistas o venidas de lugares lejanos. Este inestimable legado forma parte del ajuar más excepcional de la catedral. Un tesoro vivo formado por piezas tan excepcionales como el retablo de origen flamenco dedicado al dulce nombre y enviado a su capilla por el canciller y capellán de Carlos V, Juan Alonso de Gámez. El cuadro de la lamentación sobre Cristo muerto, atribuido al pintor flamenco Gaspar de Crayer y enviado a su capilla del Santo Cristo por los hermanos Galarreta, secretarios de Estado y de Guerra en Flandes, o el relicario de las once mil vírgenes regalado por Claudia de Lira a la misma capilla. También es destacable la exquisita custodia portátil enviada de México por Francisco Antonio González de Echavarri y considerada a su llegada a Vitoria como la admiración y la alhaja más rica que se conoce en estas provincias. Del mismo origen es el excepcional Cristo de Caña de Maíz que debió adquirir en Sevilla Pedro López de Alday para su capilla de San Prudencio a finales del siglo XVI. O los lujosos conjuntos de ornamentos litúrgicos filipinos enviados a esta catedral por el deán Francisco Díaz de Durana. Son muchas más las obras de arte mueble que el visitante podrá degustar en su recorrido. No obstante, por el momento no están todas en esta catedral, pues el proceso de restauración arquitectónica que todavía se está llevando a cabo no aconseja la colocación de todas estas obras en su lugar original. Tan solo se ha seleccionado un pequeño grupo de piezas selectas para vestir parcialmente este edificio y poder reanudar su vida cultural y religiosa. El resto de los objetos se encuentran a buen recaudo en museos y otras instituciones. Aunque nuestro objetivo final es que todo este magnífico conjunto de obras de arte vuelva, algún día, a vestir de nuevo la catedral. Esperemos que este anhelo se pueda conseguir y que la catedral recupere gran parte de su historia y su personalidad para que las futuras generaciones la puedan disfrutar en todo su conjunto y significado. Esperemos que este anhelo se pueda conseguir y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia y que la catedral recupere gran parte de su historia Gracias por ver el video.